Muy bienvenidos chicas, muy bienvenidos chicos, soy Diego El Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Que poquito queda, que poquito queda a este setup con todo el esfuerzo y todo el dinero que había invertido en este setup Que poco le queda, ya veré como reinvierto o rediseño todo esto en mi nuevo despacho Ya sabéis que estoy de mudanza, lo primero que quiero deciros es pediros disculpas a todos sin excepción Por no poder estar las 24 horas del día tanto en la página web como en el canal de YouTube Como ya sabéis ayer por la noche no hubo video, esta mañana tampoco ha habido video Y este video se está subiendo a unas horas que no son las normales, vale Solo va a haber un video en el día de hoy, mañana intentaré recuperar el ritmo habitual Pero ya os aviso, si no puedo recuperar el ritmo habitual durante lo que queda de semana Que vais a tener videos, por supuesto vais a estar informados Y en la página web voy a intentar subir todas las noticias realmente que son importantes Si se me pasa alguna, de verdad estos días no me lo tengáis en cuenta Estad atentos a la página web por supuesto, a Telegram, aquí en la descripción Importantísimo, lo digo de verdad, seguirnos en Telegram, 382 personas nos siguen ya Así que únete, que es importantísimo que nos sigáis en Telegram Para enteraros de todas las noticias de la página web Directos que hagamos, sorteos y más cositas que van a venir Que os prometo que ahora en septiembre van a venir cosas muy chulas Se vienen juegos nuevos y igual si os portáis bien y os unís al grupo de Telegram Si llegamos a 500 suscriptores en Telegram Puedo sortear más de un juego de los que están saliendo Así que sacaré de mi bolsillo y os regalaré un juego a uno de vosotros Así que uniros allí Dicho esto, noticias importantes que tenéis que saber The Last of Us Parte 1 Remake Se han filtrado imágenes, se han filtrado vídeo y detalles Lo tenéis en el primer enlace en la descripción Lógicamente no lo puedo poner en pantalla Pero está filtrado en la página web Entráis y pone en Lila Vídeo e imágenes filtradas aquí Pulsáis ahí y lo veis Quien lo quiera ver Quien no quiera verlo Puede entrar al primer enlace en la descripción Que no se va a spoilear Y la verdad es que pues eso no está ahí Es importante Pues bueno, como os digo De la noche a la mañana se filtraron Esta serie de imágenes y vídeos De The Last of Us Parte 1 Gran parte del material ya Como os digo, algunas cosas se han eliminado Y bueno, pero las que no están eliminadas Están en el primer enlace en la descripción Como os digo El filtrador afirma no haber notado ningún cambio notable En la jugabilidad y esto es importante comentarlo Al contrario de lo que afirma Naughty Dog y Sony Sino como mucho mejoras en las animaciones y en el audio El filtrador también ha afirmado que el juego es compatible con VRR Y cuenta con dos modos gráficos El típico modo de juego 4K y 40 FPS Un poco como el Horizon Forbidden West Y el modo dinámico 4K y 60 FPS También ha confirmado que el juego incluye una serie de opciones De accesibilidad similares a The Last of Us Parte 2 Y que cuando Joel mejora un arma Ahora lo veremos añadir físicamente componentes O aplicar modificaciones Como os digo Todo esto lo podéis ver en el primer enlace en la descripción Así que Pues bueno Quien quiera verlo Está súper invitado A entrar a la página web Recordad compartir los artículos Que se agradece un montón En la página web Hay ahí a la izquierda un botón que pone Share Puedes compartirlo en Facebook, en Twitter, en Whatsapp, en Telegram, por email Así que os invito a hacerlo Es la mejor forma que me podéis ayudar Y ahora atentos Hablamos de Stray en PC Que ya sabéis que ayer era el juego del día El juego del gatito Que es como todo el mundo lo conoce Stray en PC Malas críticas O sea, muy malas críticas No soporta DualSense Y encima tiene muy pocas opciones gráficas Parece ser que Esta versión ha sido muy poco cuidado Por sus desarrolladores Que por otro lado Tengo que decir Pues han prometido Que Pues bueno Van a mejorar esa versión Por supuesto Stray Si que es verdad Que es un juego muy bueno Parece ser que es una pequeña joya Yo todavía No os puedo dar mis impresiones Porque no lo he probado Estoy a la espera De que me Si me pueden mandar O no el juego Si no Pues cuando pueda Me lo compraré Para dar mi opinión Pero la versión Para PC del juego Parece ser un poco decepcionante Desde el punto de vista técnico No es compatible A simple vista Con DualSense Si que funciona Pero al menos No en sus funciones Más específicas Más de 60.000 usuarios En Steam Ya lo han jugado Es sido el mejor lanzamiento De la historia Para un juego de Annapurna Stray seguramente Como os digo Será actualizado Por Blue12 Studios Para que subsanen Estos inconvenientes En concreto El mando DualSense Que en PS5 Hace un uso Y pues bueno Bastante imaginativo De la retroalimentación Háptica Los gatillos adaptativos E incluso El altavoz incorporado Pues llega a simular Un ronroneo Del gato En PC Apenas ofrece Una vibración normal Y ahí están Las quejas De los usuarios Como ya os he dicho Las opciones gráficas También parece ser Bastante limitadas Además de las siempre Presentes Resolución Velocidad de fotogramas Y sincronización vertical El juego Solo permite gestionar Un pequeño Preajuste Como calidad de los efectos Calidad de las sombras Calidad de las texturas Y la calidad de la malla Sin embargo Parece que los desarrolladores Como os digo Ya han expresado Su opinión en Discord Su deseo de mejorar La versión de PC De Stray Así que Que la gente No se preocupe Que los veo muy alterados Algunos Y una de las noticias Del día Y es que Atentos todos Discord Llega a consolas Xbox Para los Xbox Insiders Y es que el chat De voz de Discord Llega a Xbox Series X Y S Y Xbox One Podremos chatear Con cualquier persona Directamente Desde nuestra consola Y es que En el tercer enlace En la descripción Tendréis como vincular Xbox con Discord Y la actualización Está empezando a llegar Hoy mismo A los usuarios Del programa Xbox Insider Y pronto estará disponible Para todos Y es que Con esta nueva actualización Podremos disfrutar De la experiencia De audio optimizada Gracias a la incorporación De una función Muy solicitada Discord Voice Que permite hablar Con nuestros amigos Nuestra comunidad Mientras jugamos A nuestros juegos favoritos Desde la consola Xbox Y esto abre mucho El abanico Poder jugar con gente De Playstation 5 Por ejemplo En Warzone Y poder hablar Desde tu consola Xbox Con tu amigo De Playstation 5 En tu canal de Discord De voz Y esto es Un avance muy grande De verdad Puedes Mientras estás jugando Ver quién está en la llamada Puedes Puedes ajustar el sonido Cambiar Entre Discord Voice Y el chat de juego De Xbox Y como os digo Os explico en la página web Cómo vincular Xbox con Discord En el tercer enlace En la descripción Para vincular tu cuenta De Discord con Xbox Abre la guía Pulsando el botón Xbox Desde tu consola Luego ve a grupos y chats Y haz clic En probar Discord Voice En Xbox Veremos una opción Para escanear un código QR Ese código QR Te llevará a las aplicaciones De Discord y Xbox Para conectar Y establecer un enlace Bidireccional Entre tu cuenta De Discord y Xbox Si has vinculado tu cuenta De Discord con Xbox Pues tendrás que volver a hacerlo Una vez que tu cuenta de Discord Esté vinculada a Xbox Pues puedes entrar en el canal Que quieras Para hablar Usando Discord Como lo harías habitualmente En la aplicación móvil de Discord Verás una nueva opción Para unirte a Xbox Y en ese punto Pues necesitarás La aplicación de Xbox Para transferir el chat de voz De tu cuenta de Discord A Xbox Parece un poco lioso Pero no lo es Porque si la tienes instalada La aplicación de Xbox Se iniciará Y te permitirá conectar El chat de voz de Discord A tu consola Xbox Series X Y S O a Xbox One Es muy fácil La verdad Es más fácil De como lo estoy explicando En la página web Lo tenéis Sin ningún tipo de problema Y ahora atentos Porque se filtra Far Cry 6 En Game Pass En el cuarto enlace En la descripción Tenéis Todas las pruebas La imagen Que no puedo ponerla En pantalla Lo tenéis en la página web Como os digo Far Cry 6 Llegará a Game Pass El icónico Título de Ubisoft Ha sido visto En el dashboard De la plataforma En al menos Un par de capturas Pero algunos piensan Que podría ser un error Yo creo que no Sabemos que entre los juegos De la segunda quincena De Junio De Julio Perdón De Game Pass Se encontraba La quinta entrega De la saga De Far Cry 5 Por lo que es posible Que el sistema Haya intercambiado Por error los iconos De ambos episodios Pero yo no lo creo Ambientado en el archipiélago Ficticio de Yara Far Cry 6 Como sabéis Nos ponen al mando De Danis Rojas Un antiguo guerrillero Decidido a escapar A América Con sus amigos Tenéis todas las pruebas En la fuente de la descripción Como os digo Echad un vistazo Apoyad a tope Compartid con vuestros amigos Dejad el tope En vuestro like Y muchísimas gracias A todos por estar ahí Como siempre